hola qué tal amigos bienvenidos sean nuevamente una vez más a su canal informativo sobre todo lo relacionado a lo que es la industria cripto la industria blockchain en esta ocasión en esta oportunidad vamos a hablar de un exchange descentralizado que está creado o se ha creado una red que recién mente se ha agregado si es una red que ha agarrado o está agarrando bastante popularidad si deslizó hacia abajo porque yo por acá he hecho un vídeo hace un par de meses y deslizamos un poco más por acá podemos apreciar que hace siete meses nosotros realizamos un vídeo de moonbeam donde indicábamos que iba a ser una posible parachain de polkadot acá indicábamos que moonbeam va a contar con dos tokens el cual el primero era moonriver que va hacia la red canaria de polkadot que es la red de kusama y también indicábamos que glimmer iba directo ya a la red de polkadot sí bueno fíjense que moon river ya se encuentra acá en coin gecko este estamos esta moneda se ha listado hace muy poco en lo que es el exchange de q coin sí y bueno ya también está listado en ciertos exchange cabe destacar que el precio actual de moon river es de 409 dólares y tiene un supply interesante bastante interesante iría yo de tan solo 10 millones de monedas sí entonces bien el text del cual te quiero informar ha sido creado bajo la red de moon river y el text del cual te quiero hablar se trata de moon swap lo que como pueden ver tiene una interfaz bastante agradable si en el apartado superior tenemos lo que es la opción para el swag tenemos acá su telegram tenemos acá para los análisis más a fondo en cuanto a estadísticas tenemos acá un apartado de bridge que nos va a redirigir directamente hacia este apartado de aniswag donde tú vas a poder digamos si tú tienes algunos toques en ethereum vas a poder hacer un bridge hacia la red de moon river a través de esta plataforma aniswag ok entonces bastante interesante este bridge que de momento está funcionando con lo que es la red de moon river bueno yo diría que esto básicamente es muy parecido a lo que es uniswag funciona de una manera muy pero muy similar acá vamos a poder seleccionar ciertos toques para nosotros poder hacer ciertos su act donde digamos que acá tenemos como moneda principal con la cual vamos a pagar nuestro gas en cada transacción va a ser con la cripto moneda de un river ok entonces por este lado ya tenemos que de moon swag es el exchange descentralizado que actualmente está ganando más popularidad dentro de la red de moon river ok ya sabemos lo que ha pasado con uniswag ya sabemos lo que ha pasado con quick swag en la red de matic ya sabemos lo que ha pasado con solanium en la red de solana y muy posiblemente moon swag vaya a tener un auge tremendo sí pero recuerden que está el riesgo porque el proyecto está en una fase muy temprana así que como bien saben hay riesgo de entrar tan temprano porque puede que el proyecto no evolucione pero también hay riesgo de entrar digamos tarde a un proyecto porque pueda porque puede que queremos atraparse no entonces ya sería cuestión de ustedes que midan cierto riesgo cabe destacar que los creadores de este proyecto también han creado el primer gil farming sí y aquí podemos observar que tiene como nombre moon far ok como pueden ver acá tenemos las piscinas actualmente están dando una rentabilidad bastante interesante en cuanto a apellido y acá tenemos lo que son los diferentes pools no esto es para que si por lo menos si están interesados o se interesan en comprar el token de moon swag bien lo pueden agregar acá aunque esta liquidez está bastante baja pero sin embargo también tienen un par con un river tienen un par con vc dc si con el staff haciendo un 608 por ciento anual que si lo dividimos da un total de 608 entre 365 nos estaría dando un total de 1.66 por ciento diario que no estaría tan mal si en caso de que nosotros queramos lo que es agregar liquidez a este pool también tenemos otros pulque actualmente nos están dando más rentabilidad como por ejemplo su moon river que nos está ofreciendo un 907 por ciento y lógicamente los que nos están dando actualmente más rentabilidad es el token porque los creadores han creado dos toques uno de moon swag y el otro de moon farming ok la pulque actualmente está dando más rentabilidad se trata de moon usdc que nos está ofreciendo una rentabilidad de 1.136 por ciento anual ok como pueden ver acá está el apr los pasos para agregar lo que es la liquidez y poder colocar nuestros puntos de liquidez acá para empezar a minar lo que es el token de moon far básicamente son los mismos pasos que hemos utilizado en otras granjas anteriores si no me equivoco porque yo acá honestamente yo aún no ha agregado liquidez pero si te comento por si tú quieres colocar bien sea el token de moon swag acá lo puedas colocar ok yo actualmente no he colocado nada en esta granja sin embargo te la comento porque también es de los creadores de moon swag pasando rápidamente lo que es el doc por acá hay algo bastante bastante interesante y si nos vamos por acá en el token moon swag como pueden ver acá vamos a traducir rápidamente al español para que ustedes vean el supply de esta moneda de este text ok vamos a traducir rápidamente fíjense ustedes que el suministro circulante es de 50.000 tokens fíjense ustedes ahora que el suministro total es de 100.000 toque o sea este supply nada más es de 100.000 toque imagínense ustedes y bueno acá también podemos observar lo que es la liquidez inicial con la cual ellos abrieron lo que fue su swap si que fueron 50.000 toque de moon swag emparejado con 50 moon river acá ellos indicaban lo que era el precio de lista que a la dirección del token si y ellos indican que los toques restantes que estos toques están bloqueados hasta que se realicen más actualizaciones también indican que 5000 toques van para marketing y promoción y 44 mil toques van para puntos de liquidez en la minería de la plataforma ok y también indican que mil toques van para el desarrollo y el equipo de todas maneras esta especie de white paper tú la puedes checar con mucha más calma si recuerda que acá tratamos de traer la información más resumida a la mejor brevedad posible y bueno básicamente quería presentarte lo que es el primer dex si el primer dex que ha salido creo yo que es el primer dex si no me equivoco en la red de moon river que la verdad moon river está dando mucho de que hablar se está consolidando bastante bien está agarrando bastante popularidad sí y bueno acá tenemos lo que es el primer swag el primer swag dentro de la red y acá tenemos lo que es el toque de este swag lo que más me ha llamado la atención honestamente es el supply tan bajo de este toque de este dex que si se cataloga como el dex número uno en la red de moon river este toque probablemente nos vaya a dejar muy pero muy buenas rentabilidades yo honestamente he conocido el proyecto hoy he comprado luego de hacer ciertos análisis pude comprar a un precio de 260 dólares afortunadamente mi compra estuvo por acá afortunadamente ya el precio ha subido un poco sin embargo sin embargo oigan esto bien sin embargo oigan esto bien si ustedes quieren o se interesa en comprar en el toque mi estrategia sugerida para la compra de este toque es que dividamos nuestro capital por lo menos a tres o al menos a dos cartuchos dos balas de modo de que fíjense ustedes que yo he comprado un total de 500 dólares aproximadamente a un precio de 260 dólares y si el toque me llega a bajar por lo menos a 130 140 dólares yo acá tengo fíjense ustedes yo acá tengo 490 dólares más para promediar mi precio de entrada de esa manera si en cualquier rebote a la alza que pueda tener el precio porque nada cae vertical y tampoco nada sube vertical en el rebote ya yo estaría básicamente nivelando mi promedio de entrada y pudiera salir de la moneda si es que así lo deseara ok entonces mucho mucho cuidado con eso para que podamos promediar lo que es nuestra entrada entonces bien recuerden tenemos acá un swag y tenemos lo que es la granja de un far en caso de que queramos agregar liquidez a un par de este yo honestamente si es ustedes que yo había comprado un aproximado de 500 dólares en el toque en un swag y había decidido agregar también otros 500 dólares en la moneda usdc sí para agregar liquidez a este pool pero que sucede que si el toque de monshuac tiende a dispararse mucho cosa que la verdad yo le veo potencial para que pueda llegar a hacer eso me van a estar quitando tokens de monshuac para nivelar lo que es la liquidez acá recuerden que es 50% en token monshuac y 50% en tokens usdc sí ahora ya por último para cerrar el proceso para que tú puedas comprar este token de monshuac si es que así lo deseas yo por lo menos esta inversión es una inversión que estoy considerando al mediano largo plazo sí entonces si ustedes quieren comprar el toque lo primero que tienen que hacer es redirigirse obviamente hacia el white paper y fíjense ustedes que acá agreguen la red principal de moon river a su billetera de meta más como pueden ver la billetera se agrega de tal forma tal y cual como agregamos la red de vaina en la red de q coin la red de mati tal cual fíjense ustedes que si yo hago clic acá lo va a redirigir hacia esta ventana simple y sencillamente ustedes hacen clic en conectar meta más y bueno acá me dice que ya yo tengo lo que es la red agregada no tan sencillo como es ok entonces bien una vez que ustedes tengan lo que es la red agregada tenemos dos opciones para poder fondear lo que es nuestra cartera de moon river si o de usdc para que luego podamos hacer el swap la primera opción es que fondemos lo que es nuestra cuenta de q coin ya dentro de q coin podamos hacer el trade bien sea de usdt a la moneda moon river luego de eso vamos a retirar lo que son nuestros moon river comprados si hacia nuestra billetera de meta más si seleccionando lo que es la red de moon river básicamente de fondear nuestra cuenta en el exchange de q coin la fondeamos con usdt luego seleccionamos lo que es el par moon river usdt y compramos nuestros moon river luego de eso nos vamos a ir al proceso de retiro para retirar nuestros fondos moon river hacia lo que viene siendo nuestra cartera de meta más en la red de moon river ok tan sencillo como eso una vez que tengamos nuestros fondos acá en nuestra billetera simple y sencillamente nos vamos al swap seleccionamos moon river y acá seleccionamos moon swag seleccionamos el monto que deseamos intercambiar de moon river a moon swag y tan sencillo como eso vamos a poder hacerlo si recuerda que en este caso dejar un poco de gas para futuras transacciones ok ahora la segunda forma es que nos vayamos al bridge si y este paso solamente tú lo vas a poder lograr si tú tienes fondos en la red de ethereum ya que este bridge y sólo permite desde la red ethereum hacia la red de moon river ok entonces acá supongamos que tú tengas usdc en la red de ethereum lo único que tienes que hacer es seleccionar acá en metamask la red de ethereum acá seleccionas lo que es la red de moon river y acá vas a seleccionar lo que es la moneda si es ethereum si es usdc en la cual tú vas a hacer el bridge una vez que tú hagas el bridge y apruebes lo que son todas las transacciones te vas a ir a moon swag y te vas a ir al apartado de fauzec una vez acá moon swag te va a permitir obtener cierta cantidad de moon river para que tú puedas hacer el swag yo te recomiendo que hagas primero un swag hacia moon river y luego hagas el swag hacia moon swag para que así puedas dejar un poco más de gas en moon river recuerden que moon river en esta red va a ser como el bnb en su red va a ser como el matic en su red tal cual así va a ser entonces bien si tú te estarás preguntando cómo puede fondear tu q coin porque eres realmente nuevo lo ideal es que por lo menos fondes tu vaina bien sea con tu moneda local a través del mercado p2p luego que compres lo que son tus usdt a través del sistema p2p te vas a ir al apartado de retiro vas a buscar tu billetera de q coin en la moneda que vas a hacer el retiro que la vas a fondear y luego acá ya haces el swag a moon river es un poquito engorroso la verdad que actualmente sin embargo yo estoy apostando por este por este token de este dex sin embargo es decisión personal los enlaces de interés todos los vas a encontrar en la descripción de este vídeo recuerda hacer tus propios análisis tus propias investigaciones solamente traemos este vídeo con carácter informativo de que en moon river ya existe un index ya existe el primer gil farme dentro de moon river y algo para finalizar algo que casi casi se me olvidaba fíjense que ya también va a existir moon pack dentro de moon river si esto va a funcionar como la mayoría de los proyectos que terminan en pack donde básicamente va a ser un proyecto para poder lanzar partidos de futuros proyectos y la única manera de poder acceder a este token de moon pack va a ser que tú tengas en tu cartera al menos va a ser que tú tengas en tu cartera bien sea moon swap o moon farming solamente los que sean holder de estos dos toques van a tener acceso a este proyecto fíjense ustedes que acá está la fecha 9 de septiembre y acá tienen lo que es su twitter para que así básicamente también los puedan seguir tenemos su telegram y tenemos acá su link en el farming también y acá tenemos lo que es el link del swap algo también interesante acá es que de moon walker que es un influencer bastante con bastante popularidad en el espacio escrito ya los está siguiendo en su twitter ok es algo que está bastante temprano pero recuerden como dije hace un momento entrar tan temprano tiene un riesgo de que el proyecto no evolucione pero entrar tan tarde ya cuando el proyecto ha explotado tiene el riesgo de que nos dejen atrapados ok pero amigos así que hemos llegado a lo que es el final de este vídeo si quieres que esta información fue de valor para ti regálame un bonito like suscríbete al canal si es que uno está suscrito para que estés atento a todo nuestro contenido dicho esto un saludo nos vemos en un próximo vídeo y i i i i i i i i i Gracias por ver el video.